Un saludo cordial a usted, a todos los asambleístas de aquí presentes y obviamente a todos los ciudadanos que siguen esta importante sesión. He de señalar, como aquí ya lo dijo algún asambleísta que me precedió en el uso de la palabra, que esta es una buena noticia para el país. Esta es una ley importante que está planteándose para que el país pueda encontrar derroteros de progreso, de emprendimiento, de innovación. Y yo debo, obviamente, felicitar a los dos asambleístas que han tenido esta iniciativa, que ha sido conocida en la anterior Comisión de Desarrollo Económico y en esta comisión, con todos los aportes que esta ley ha merecido tener y que los tuvo. Y aquí también quiero hacer notar lo importante de que cuando se tiene una idea clara de desarrollo para el Ecuador, no importan muchas veces las ideologías o no importa que los asambleístas en este caso que presentaron esta ley sean de diferentes bancadas políticas, lo que interesa es trabajar por el Ecuador y ahí están los resultados. Esta ley, que efectivamente estoy seguro, una vez que se apruebe, tendrá una gran repercusión para generar ese emprendimiento privado, para generar empleo y trabajo, que es lo que necesita el país en este momento. Porque la triste realidad en el Ecuador es que de cada 10 personas en condiciones de trabajo, únicamente 4 tienen trabajo, 6 personas en el Ecuador no tienen trabajo. Y eso se puede solucionar y eso se puede mejorar siempre y cuando existe emprendimiento privado. Pero para que este emprendimiento privado existe, tienen que aprobarse en el país leyes como las que se están planteando. Y yo me alegro que el Ecuador haya dado un giro, si se quiere, en la visión hacia el sector privado. Porque no nos olvidemos que en años anteriores el emprendimiento privado era visto casi casi que como un pecado. Todo se pensaba que lo podían solucionar desde el emprendimiento público. Y eso lamentablemente vemos que no funciona. Eso funciona parcialmente cuando los gobiernos y los estados tienen dinero para invertir a manos llenas desde el sector público. Y muchas veces esas inversiones ya vemos que no son las más serias, las más responsables y las más eficientes. Pero bueno, hay dinero inclusive para despilfarrar y se invierte a manos llenas. Pero cuando ya no hay recursos, vemos que eso lleva a un fracaso clamoroso. Y peor todavía cuando ha habido un ataque sistemático al sector privado. Y si no, miremos la tragedia que está viviendo este mismo momento Venezuela. Si nos acordamos de que en una época todo se quería estatizar, todo lo que era del sector privado era malo, todo era corrupción supuestamente y había que terminar con el emprendimiento privado. Y qué es lo que ha sucedido al cabo de pocos años. Venezuela vive la más grande crisis que tengamos historia o memoria en Latinoamérica por este afán de destruir al sector privado. Y está bien, reitero, que ahora se comprenda que el sector privado y el sector público deben complementarse. No son ajenos al desarrollo del país y tenemos que tener un Estado regulador. Sí, porque obviamente en una sociedad, en un Estado organizado, tiene que haber regulación. Pero no un Estado centralista que asfixia al sector privado. Y eso es lo que ha sucedido y lamentablemente sigue sucediendo. Y por eso se han perdido en el último año 129 mil trabajos formales. Y por eso no se generan nuevos emprendimientos. Porque no hay confianza en el Ecuador. Porque se generó un Estado de desconfianza que todavía no ha sido superado. Ojalá con este tipo de leyes logremos superar ese mal que aqueja a nuestro país y podamos encontrar el desarrollo que necesitamos. Reitero una vez más, con un Estado que regule, no asfixia al sector privado y con un sector privado que tenga confianza en el Ecuador, que tenga confianza en sus leyes y que invierta en el desarrollo del país. Y aquí se ha dicho, a través de la exposición que hizo el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, a quien hay que felicitar por su presentación y por su deseo de que este tipo de leyes se presenten. Y también se refirió a aquello el asambleísta Patricio Donoso, que por parte de los emprendedores, de acuerdo a datos estadísticos que se nos han señalado, existe un gran miedo. A pesar de que te pueden tener estupendas ideas, en este momento hay miedo para el emprendimiento. Y ese miedo, por más que no queremos o que no queramos verlo, es justificado. Porque el emprendedor, el innovador, el que quiere aquí emprender en un nuevo negocio, el que quiere generar trabajo, el que quiere arriesgar su capital, se topa con una serie de barreras infranqueables. Y yo he señalado esto en la Comisión más de una vez. Aquí hay un exceso de tramitología que mata cualquier emprendimiento. Y aquí aprobamos, si no me equivoco, hace más o menos un año y medio, una ley para la optimización o facilitación de los trámites administrativos. Presentada esta ley desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Y todos los asambleísticos aquí apoyamos esa ley, porque obviamente se nota y se sabe y se ve que hay necesidad de frenar esa tramitología y hay que poner un pare a aquel señor empleado público o burócrata que cree que dentro de su esfera de trabajo es el dueño de ese sector y puede poner cualquier tipo de trámites para que se pueda cumplir un proceso administrativo en este país. Y lamentablemente esa ley, muy bien concebida, apoyada por todos los asambleístas, no ha funcionado. Y les voy a dar un caso de la vida real que yo lo he podido palpar. Ojalá me esté escuchando el gerente de la empresa de agua potable del municipio de Quito. Un trámite para instalar un medidor, no en un sector marginal, no en un barrio periférico, aquí en la Pinzón y Orellana. Después de dos meses de trámite, de haber cumplido, ido y venido a las oficinas de atención al cliente en la empresa de agua potable, después de dos meses de haber revisado toda la documentación, le dicen a la persona que quería instalar un medidor que ha presentado con un formulario cambiado. Pero resulta que el formulario este cambiado para algún burócrata de la empresa de agua potable del municipio de Quito se entregó en esa misma dependencia. Y entonces yo traigo esto a colación porque cómo queremos distinguidos amigos asambleístas que en este país haya emprendimiento y se creen nuevos trabajos. Si un emprendedor para poner su empresa va a necesitar del servicio de agua potable, presenta el requerimiento de agua potable y le dicen después de tres meses que no pueden atender ese requerimiento porque presentó un formulario equivocado, pero resulta que el formulario equivocado le dieron en la propia empresa municipal de agua potable. Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Simplemente hago alusión a esto, señores asambleístas, porque muchas veces aquí desde nuestras curules no vivimos de esa realidad y esa realidad es la que tiene que ser superada. Ahora bien, tengo que también, en honor a la verdad, comentar que en la ciudad de Ambato, de donde yo soy oriundo, también coincidentalmente se presentó una solicitud de instalación de un medidor en un edificio nuevo. Se pagó 180 dólares y en una semana estuvo instalado el medidor. Esa eficiencia es la que debemos tener en todo el país y eso es lo que tenemos que buscar y lograr. Y al asambleísta Pavel Muñoz, que fue, tengo entendido, el de la iniciativa de esta importante ley, hagamos un seguimiento de esa ley, asambleísta Muñoz. Todas sus buenas intenciones no se cumplen y si no se cumple una tramitología ágil en beneficio del ciudadano, ningún emprendimiento podrá prosperar en el Ecuador. Le agradezco mucho, señor presidente, su atención. Muchas gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano.